Estrella, sol y luna, las cosas que nos están en las cunas, ande, ande, ande y morena, ande, ande, de la noche buena, las de Belén, de Estrella, sol y luna, la Virgen y San José, los de Estrella, las cunas, ande, 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 de la noche buena, ande, 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 de la noche buena. El Llegio do Saladero, por camino de Belén, que el me Nursing va cantando, mi mundito va torando, y no voy cantando, mi burbito va acotando, y me ve, 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 y me ve. Mucho es un río, río adorado, mucho es un río, río adorado, y me ve, 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 y me ve la paz es tan mía, la paz es tan mía. La Virgen María llorando por mi tierra. Ya se despertaron todos los pastores y le van llevando las vidas y flores. La paz es tan mía, la paz es tan mía. La Virgen María llorando por mi tierra. ¡Gracias!